¿Hungina en Higití? ¿Hungina en Higití? ¿Hungina en Higití? Si no la pategazo tú para toquites a la parte de atrás ¿Para qué paso atrás? No, para a la nuna No hay una de las patas de Zsom ¿Si? ¿Sí? No, 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 no. ni en títín ni en ver cuando ya hay ya de ya manda toyer meto ya los hay mamá me dije dije en mi hija y esa cinto panca ajá peke no era pino arroz arroz ahi casi vi ozoni pero está aquí que mandajan un guancá guá que ya casi otro, ya tiene que llegar ya de mar, ya de mar, tiene y para abrir No, 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 no. no hay acaseosos, ya viste que hay acaseosos en el agua no, ya habité No, 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 no. No, no, no.